Yo nunca, nunca en la vida podré olvidar aquellos días cuando tocábamos en el Carlos Viejo o cuando tocábamos en el barrio Castilla o cuando tocábamos en Envigado, en Itagüí por la 33, por todo lado, en 1988 cuando realmente pues todo comenzó fue una banda que para mí ha sido muy importante y a la que le agradezco muchas de las cosas que hoy he aprendido un saludo de Equimosis aprovecho para mandar un abrazo muy fuerte a Andy no sé, en algún lado, donde estés hermano todo el cariño a José Lopera a Esteban Mora a Alex Oquendo a Felipe a mucha gente que hizo parte de ese grupo que fueron un montón de cosas buenas y malas no importa, pero fueron un montón de cosas y bueno, pues quiero recordar ese año 20 años atrás eso es mucho, ¿no? ahí va estoy solo pienso que solo puedo ver allá donde la luna donde la luna es un horizonte más que alcanza paso a paso siempre voy construyendo mi vida lo pesado lo pesado constantemente con lo que sueño es imposible de lograrse tal vez que una adición es la razón de la vida como poder aparentarlo si no lo puedo ser como expresar o sin sentido eso no puede ser es imposible de lograrse tal vez que una adición es la razón de la vida es un lugar de soledad es recibir el corazón es caminar su libertad es la suya no quiero estar y a mí no te verás yo arriba me da yo no te vaciabas el mismo no te vaciabas 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 되는 no te vaciabas no te vaciabas no te vaciabas no te vaciabas Y eso no puede ser, es imposible de lograr ser Tal vez que una adición es la razón de la vida ¡Pero tira arriba! Que es tu voluntad, que es tu soledad, que es tu soledad ¡Pero tira en el corazón! Deja mirar, si tu libertad es de su vida No quiero estar, mira mis dos, si verás ¡Pero tira arriba! ¡Pero tira arriba! ¡Pero tira en el corazón, que es tu soledad ¡Pero tira en el corazón, que es tu soledad ¡Pero tira en el corazón! ¡Pero tira arriba! ¡Pero tira arriba! ¡Pero tira arriba! ¡Pero tira en el corazón, que es tu soledad ¡Pero tira arriba! ¡Gracias!